Sí, así es. Este fin de semana se han registrado varios accidentes. Bueno, entre ellos tenemos una de las personas lesionadas, ha sido trasladada a corda y está esperando la evolución y a la cual se le va a hacer una cirugía para colocar una prótesis. También tenemos otro hecho donde un vehículo atropelló a una moto con dos ocupantes y se dio la fuga, el cual también estamos en investigación, pero en general sí, bastantes accidentes se vienen registrando en los últimos tiempos. ¿Son accidentes entre autos y motos? Accidentes, la mayoría accidentes entre autos y motos. ¿Daños contra la propiedad se presentaron durante el fin de semana? Sí, tenemos un daño contra la propiedad en una obra en construcción donde han sustraído algunos elementos de la casa, del cual también estamos investigando ese caso. Bueno, ¿estas herramientas estaban en este caso con seguridad o estaban en una habitación en las cuales no tenían seguridad y por eso se produjo el hecho? Sí, la casa no tenía bastantes medidas de seguridad ya que está en construcción y esos son materiales de construcción, no son solamente herramientas sino materiales de construcción que han llevado. Bien, si bien son casos aislados, pero también nuevamente a través de las redes sociales y comentarios por eso se toma conocimiento de que habrían robado baterías también durante estos días. Sí, así es. También vehículos que están en algunas cocheras sin media de seguridad también han sustraído una batería. ¿Detenidos por alguna causa? Detenidos también hemos tenido varios, en su mayoría por casos de violencia familiar ya que, bueno, este tema está últimamente en auge y inmediatamente la fiscalía, ante el menos riesgos, se ordena la detención. Durante este fin de semana y por decisión del gobierno de la provincia de Córdoba bueno, se liberaron prácticamente las pocas restricciones que había con esto del tema de la pandemia los boliches volvieron a tener prácticamente su actividad normal ¿Cómo se presentó el fin de semana? Así es, sí, tenemos ya los boliches con la modalidad de boliche ya no es más la modalidad de burbuja o la gente sentada directamente o sea, es con esa modalidad y, bueno, sí, tenemos mucha asistencia acá en los boliches de acá de Villa Rosario donde, bueno, viene gente de otros lugares también pero, bueno, este fin de semana fue bastante normal la actividad si bien asistió bastante gente, pero ha sido bastante normal Bueno, en semanas anteriores todavía aparecían algunas fiestas clandestinas o por ahí algunas fiestas, que se recibía la denuncia por ruidos molestos ¿Hubo alguna situación similar durante este fin de semana o ya no? No, este fin de semana, bueno, disminuyeron ya que se ampliaron también algunas liberaciones en cuanto a las reuniones familiares entonces ya prácticamente no existen ya ese tipo de llamados para las casas particulares Hablamos de deporte, en este caso la presencia de la gente en las canchas se viene dando con normalidad Bueno, la Liga Independiente de Fútbol está a plena desarrollándose Sí, también tenemos todos los eventos futbolísticos del fin de semana Venimos bastante normal Sí, también bastante afluencia de público en algunos partidos sobre todo en los clásicos y, bueno, se han desarrollado con normalidad todo lo que es los eventos futbolísticos ¿Controles de tránsito dentro de la ciudad y sobre lo que son las rutas provinciales? Continúan los controles de tránsito, los operativos de control y sobre todo en la ruta también, en los ingresos bueno, posiblemente ya haya algún refuerzo para los fines de semana ya que viene gente de otras localidades así que vamos a reforzar sobre todo los ingresos a la ciudad ¿Estos refuerzos tendrán que ver en alguna oportunidad, algunos de estos días con algunos controles de saturación que se les llevan? También tenemos previsto realizar operativos de saturación y sobre todo los fines de semana por la noche donde más se va a reforzar el patrullaje ¡Suscríbete al canal!